Lo tenían en la mira, solo esperaban el momento adecuado para entrar en acción. Acá lo vemos ingresando a un hotel junto a un escolar de 11 años. Bartolo Moreto Huancay se registra y una trabajadora le entrega las llaves del cuarto. La mujer mira a la escolar caminando tímidamente tras el hombre, sin embargo, la deja pasar sin decirle nada. Otra cámara muestra a Bartolo abriendo la habitación, donde ingresa junto a la niña que lleva puesta su mochila y el uniforme del colegio. A los pocos minutos, personal de la unidad de trata de personas de Chiclayo entra a la habitación para detener a este sujeto, que estaba con la pequeña, acostado en la cama. Según las investigaciones, Moreto Huancay había contactado a la menor por medio de las redes sociales. Los agentes indicaron que la niña les contó que este sujeto ya la habría llevado hasta en dos ocasiones a este mismo hotel bajo engaños. La fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para continuar las investigaciones. La jueza Yolanda Gil aceptó el pedido y el detenido fue enviado al penal de Chiclayo. Por otro lado, la municipalidad clausuró el hotel Royal Olympic por falta de licencia de funcionamiento.